que palizones más brutales se lleva el cagón de Juan Juan venga ya te estás suicidando Juan te he molido a palos espero que hoy te vayas a dormir contento Juan tu pesas 20 kilos de un soplido vuelas Juan 5 arios mazados se dirigen a tu bloque para cortar internet vete despidiéndote soy el que más mazadas tiene las piernas de la tierra de una patada tiro un edificio Juan te voy a clavar un vinilo en el cráneo Juan te voy a romper el cuello y a tirarte a un container Juan se ha reído de ti todo el IRC y sigues entrando que es esta mierda es que no tenéis vida propia payasos Juan te voy a follar todo el culete Juan debería suicidarse me voy que he quedado porque tengo mucha vida social me he instalado android en el ratón Juan soy un super dotado intelectual y genital Juan no paro de teclear e inflarte a palos Juan estoy recargando el móvil para recibir millones de llamadas de amigos morenazas y trabajo marionete gelay marionario a Juan el tonto del culo Juan voy a tomarme un matín y Juan como te sientes al ser la puta mierda indiscutible del IRC Juan eres un disminuido psíquico y físico todos hemos visto tus fotos babeando Juan dame un beso con lengua mientras te meto un dedo en el culo y me tocas un pectoral mazado Juan que discapacidad tienes que haces con los 3 euros que te paga el estado al mes por ser una mierda inútil Juan de un guantazo con la mano abierta te dejo octuplejico mierdecilla Juan tú lo que buscas es una bala en la cabeza Juan que cosa más fea eres hijo de puta orejudo Juan tú has comido la papilla de siempre que los asistentes sociales reparten en tu poblado marginal Juan el otro día le mire fijamente a los ojos a uno y le deje en coma profundo Juan es cierto que eres cinturón lila de karate y rompes palillos de dientes con las manos ¿Qué más artes marciales sabes? Tienes que estar mazadísimo No estás tan mazado como yo pero estás bien Juan ¿Cómo puedes comprobar? Yo soy un ser superior y tú un gusano ¿Quién se apunta a hacer una cuádruple penetración anal a Juan? Soy un portento de la evolución aria Un ser superior Juan me dedico a quedar con payasos como tú por IRC Y me los cargo Juan Linus Trovalx me ha dejado lisiado Juan acaba con tu miserable vida de vejado de una puta vez Juan estás medio muerto Te quedan horas de vida Juan dame tu dirección Mi banda aria moco de pavo quiere hacerte una visita Juan es feísimo Juan eres un anormal profundo Juan eres un tarado apaleado por millones de personas Juan tú nunca comes Eres pobre Juan Te pondremos en una silla de ruedas Te prenderemos fuego y te tiraremos por un puente Juan tú queda conmigo si tienes huevos y verás como te reviento Juan tienes un CID de 20 y un micropene de 5 centímetros Juan tú no sabes ni dibujar un círculo en un papel Juan ábrete el culete con las dos manos Que te voy a meter el pollón Y Juan no hay más que ver tu foto para vomitar Juan porque estás en el IRC las 24 horas al día Voy a comprar tabaco No digáis nada hasta que vuelva Juan Pero como tienes el valor de entrar aquí Si eres un engendro de la naturaleza Juan soy el más poderoso de la tierra Juan los hackers siempre van por delante de los gobiernos Juan eres un estorbo para la sociedad Tienes que suicidarte de inmediato Joder como se atreve Juan a entrar aquí Menudo monstruo Su puta madre Pero quien le permite la entrada al gordo perturbado de Juan Si tenía que estar tirado en un container Juan solo dices tonterías Juan es una abominación humana No se como tiene cojones de entrar aquí Después de haber visto sus fotos Debería suicidarse la que le está cayendo a Juan Ya no sabe ni por donde le vienen las hostias Juan llevas todo el día siendo molido a palos Vete a dormir Necesitas descansar Juan me ha explotado el microondas Has tenido algo que ver Que palizón os estoy metiendo a tajo de vejados Es que mire el ni que mire Os he reventado a palos a todos Si me tiro un pedo líquido Seguiréis siendo mis amigos Estoy loquísimo amigos Quedo con payasos del IRC Y me los cargo ¿Habéis visto las fotos de Juan? Es un puto engendro humano Bueno humano no Animal Que vejación más inhumana Se está llevando el gordo de mierda de Juan Juan largo de aquí Montón de mierda Juan mi banda Aria moco de pavo Va a cortar internet a todo tu barrio Para que no puedas conectarte Y aislarte Hasta que te vuelvas loco Y te tires por la ventana Mario Tú eres testigo de las palizas tan brutales Que se ha llevado Juan durante años Juan te has quedado mudo De los hostiones Que te estoy metiendo Juan a ti Te he molido a palos Muchas veces tirillas Juan lo que tienes que hacer Es tirarte por un puente Juan es una abominación humana Horrorosa Juan cada dos días Te llevan a la plaza mayor Te cuelgan de una cuerda Y te muelen a palos Combates de béisbol Juan das un asco atroz Eres amorfo Y hueles mal Tírate por la ventana Juan has batido Tres récords mundiales De apaleamiento masivo Juan eres un gordo calvo Perturbado Con micropene No hay fotos de Juan Tiene que ser un engendro El hijo puta Juan Tengo la policía comprada Si les llamas Si les llamas Te moleran a palos Con sus porras Juan Tu saliste ayer Yo tuve orgía Con tres morenazas En mi mansión Este es el canal Donde se reúnen Los vejados Del IRC ¿No? Juan me han dicho Que anoche cagaste En una palangana Y te comiste Tu propia mierda Rápidamente Tus cuidadores Te molieron a palos Combates de béisbol Sin duda Juan es el que mas palos Se lleva del IRC Juan eres el mas apaleado De la tierra Juan te voy a meter Gelain Ario Juan Aquí somos todos arios Y tu eres una puta basura humana Lárgate de aquí Juan Llevas años siendo molido A palos Juan Lárgate O te meto a kick Gelain Y te muero A palos Juan Tírate por la ventana Para ver como te eslomas Contra el suelo Juan Tienes pinta de lamer Juan Te has cagado encima Diles a tus cuidadores Que te cambien Juan Desde que te dañaste el cerebro Te convertiste en un tonto A las 3 Juan Mándame una foto Con el culete En pompa untado En nata montada Juan Estoy haciendo sentadillas Con dos toneladas encima Juan Descríbete el culete Juan Muéstranos una foto Para que te veamos Si no lo haces Pensaremos que eres gordo Y feo Juan Mientras yo estaba de fiesta Me han dicho Que unos colegas arios míos Te han estado apalizando Te han partido el unicejo A palos Juan Relájate que te voy a moler A palos Juan Eres el puto amo Viviendo las 24 horas al día En el IRC Juan Ponte los calzoncillos En la cabeza Y tírate por la ventana Juan Eres una puta mierda Vejable Juan Soy el masmazado De mi gym Juan Quedo con mamarrachos Del IRC Vejeme los cargo Juan Juan Rajoy Te ha buscado trabajo Serás la diana Para probar balas Juan Vienes a ser reventado A golpes Juan Vienes borracho Y no sabes ni lo que dices Cabrero Juan Tu ordenador es chatarra Juan Tu para que quieres un móvil Si no te llama nadie Yo sin embargo Recibo millones de llamadas De amigos morenazas Y de trabajo Juan De una patada en la cabeza Te la doy 15 vueltas Payaso Juan Es descomunal La de palos Que te estás llevando Cagao Juan Que hace ahí cobrando Todo el IRC Le está apaleando Juan Serás amonestado Por no permanecer aquí Las 24 h al día Para ser apaleado Te pondremos en una silla De ruedas Te prenderemos fuego Y te tiraremos Por un puente Que palizones Se lleva el gordo Perturbado de Juan Juan Tu eres virgen Tonto del culo Juan Te voy a reventar A golpes Siempre que miro Está Juan Cobrando palos Y eso que solo miro Unos minutos al día Juan Tu estás en un descampado De tu poblado marginal Sentado en un taburete Con el portátil Juan Eres un tonto A las 3 Es que solo vive Para ser molido A palos Juan Es un desfigurado facial Juan ¿De qué marca es Tu silla de ruedas? Juan Menuda paliza Te están metiendo Mis colegas arios Juan Eres gordo Feo de cojones Calvo Cheposo con micropene Das asco Suicídate Juan ¿De qué te ríes Si estás siendo molido A palos Por todo el IRC? Juan Tú no has salido De fiesta en tu vida Porque si sales Te muelen a palos Tus fiestas Son estar aquí Siendo molido a palos Juan Hoy me ha dicho El psiquiatra Que estoy perfectamente No podemos permitir Que viva un engendro humano Como Juan Juan Mira que eres feo Hijo de puta Orejudo He estado de fiesta Una semana seguida Viviendo la vida loca Ahora vengo Y os apaleo Soy el puto amo A Juan Le han dado de hostias Y ahora está en urgencias Hecho mierda Juan ¿A ti cuando te dan de hostias Te gusta cagarte encima? Juan De un guantazo Te salto los calzoncillos Juan Soy el puto amo De internet Yo cerré Mega uloaz Juan Te voy a reventar La cabeza a patadas Con mis martens Juan Eres muy violento Para ser un discapacitado Juan Estás loquísimo Por mi car Y Juan Eres el más apaleado De la tierra Mongol Juan Yo soy idolatrado Por todo internet Juan No quedas conmigo Porque sabes Que te muero a palos Mario Has visto lo jodidamente feo Que es Juan El orejudo Que hace el tarado De Juan En el canal Tenía que estar tirado En un container Juan Todos sabemos Que eres el más apalizado De internet Juan Estoy de pie Haciendo sentadillas Para amazar Mis formidas Piernas Arias Mazadas En el gym Juan Vengo de fiesta De vivir la vida loca Y te veo aquí Siendo molido a palos Juan Te voy a machacar El cráneo Juan Te vamos a meter Un cargador entero En la cabeza Juan Has perdido muchas noches El conocimiento Delante del PC De las palizas Que te llevas Ponías la excusa De que estabas durmiendo Pero en realidad Estabas reventado A golpes Juan A ti te ponen Con el culo en pompa Y te muelen A balonazos Juan Las morenazas Me dicen que soy El macho de su vida Juan Vengo del psiquiatra Me ha recomendado Que me compre Una motosierra Juan Si quieres Te vendo Un amigo Ario Que tengo Muchos Tengo un bacab De mega uloa En blu race Quien los quiere Yo aquí Viviendo la vida loca Y Juan Siendo molido a palos Juan Tranquilo Cuando estés en la cárcel Iré a verte Además mi colega El pecho loco Te violara En las duchas Juan Te han partido El unicejo A palos Juan He subido a rapid Share La vejación Tan inhumana Que te estoy metiendo Todo el mundo Se la bajara Para molerte a palos Mario Mete aquí Kijelaina Juan El deformado Juan Eres un gilipollas Que se ha pasado la vida En el hospital Molido a palos Voto por meterle aquí Kijuan No pinta nada Aquí Juan Montón de grasa Tírate por la ventana Entretenedme A tajo de gilipollas Juan De un guantazo Te hundo el pece Y la silla de ruedas Juan Hemos visto tus fotos Como te atreves a entrar Aquí Juan Eres el hombre piñata Te llevas hostias Todos los días Juan Cuéntanos Como truncaron tu vida Tus cuidadoras de guardería Te pisaban la cabeza Como si fueses uvas Te dañaron el cerebro Y te convirtieron En un tonto a las 3 Pero como puede estar vivo El engendro de Juan Estoy salidísimo Necesito el culete De Juan El 30 Tengo cita con el psiquiatra Estoy loquísimo No es que yo quiera ir Pero ya he matado a muchos Juan Eres un puto gordo Perturbado Vejado por todos Suicídate Juan Da un triple salto Mortal hacia atrás Mientras te tiras Un pedo líquido Juan De media hostia Te dejo postrado En una cama de hospital Juan ¿Ingresaste los 600 mil euros A mi banda Aria Moco de Pavo?